Salud pues, con esto nos vamos hasta Culiacán, Sinaloa, compadre Lupío, ánimo plebes, álense! Hombre, fui muy hombre, empecé temprano, agarraba talento Siempre, siempre fui aventado, y desde chavalo ya andaba champeando Humildemente trabajaba, pero para la papa nunca nos faltaba Y cuando se prestó el momento, fui para el gabacho a buscarle algo nuevo Y así fue como comenzó la aventura, me conecté con gente la que me ayudó Y en poquito tiempo cambiaron muchas cosas, me apodaron el chino, lo loco ya lo traíba Y como el chino loco me conocen por aquí Fletes, muchos fletes, de eso me encargaba, movía mucho mandado Empaquetaba y arreglaba, en veces bolsas llenas de kilos las llenaba Pero yo nunca me rasgaba, me co de leño fino y pa' delante le daba Solo, solo me la aventaba, hasta que un día el señor un regalito me otorgaba Una cuarenta y cinco del caballito arreglaba, que de para adelante conmigo traiba yo Y de buenos puntos lo que había yo los sacaba Empecé a hacer billetes, que ya ni los contaba Lo que más anhelaba, ahí luego se me dio Lujos, lujos en exceso Lo que quería tenía, pues antes no podía Y pero ahora sí las podía Y en un primer palomo las calles las recorría En fiesta doce y no andaba Nomás había alboroto y las plebitas se apuntaban Y con mi compa Pollo la pasaba Se nos amanecía y otra botella destapaba Pero todo lo que llega recio recio acaba Y ya sin esperar, el gobierno me cayó Ya muchos agentes de civiles se vestían Venía bien puesto el dedo Te comisaron todo Lo que nunca pensé me pasaría, me pasó Pero de nada me arrepiento Solo no poder estar con mis viejos Ya casi se llega el día Y seguiré haciendo yo de las mías Ya me miro allá en el rancho Con la bandona tocando Celebrando porque hay vidanos Que me hago interplevada Son los golpes de la vida Tengo más trucha y más pilas Y amistades que me estiman Ahora sí se va a venir lo bueno No van a ver que el chino loco sigue loco todavía ¡No va a ver que el chino loco sigue loco xiao! Pensé aquí, sovereignty loco sabe Oh yo vale que el chino loco siempreTV ¡Suscríbete al canal! Ya se ha un gran derecha Segí, expendio loco sigue loco Pero yaische 요ва